Luego de la señal, dejar mensaje tiene costo. Hola amor, ¿cómo estás? Te llamo porque te amo y extraño tus besos. Solo quiero tu calor, me mata esta nostalgia de amor. Es tan romántico saber que me amas, quiero gritar, gritar. Y yo aquí extrañándote y tú allá esperándote. El tiempo ni la distancia podrán separar este gran amor de los dos. Y yo aquí extrañándote y tú allá esperándote. El tiempo ni la distancia podrán separar este gran amor de los dos.